entrar. Señores, el fallo del tribunal constitucional en torno a la denuncia que el partido de la liberación dominicana en contra de la candidatura del doctor Leonel Fernández por la fuerza del pueblo y cinco partidos más. Señores, eso era lo que se estaba esperando por horas en el día de hoy, ahí están los integrantes del pleno completo del tribunal constitucional, esa alta corte, dejó en reserva pendiente para fallo su decisión sobre la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, que como ustedes saben, abandonó las filas del partido de la liberación dominicana, de hecho, abandonando la presidencia de más de diez años de dicho partido, el cual él llevó al poder en tres ocasiones, ha sido presidente, siendo precisamente del partido de la liberación dominicana, o siendo del partido del PLD, los tres gobiernos que él encabezó. Así que queda pendiente, esto que para que comprendan, ya ellos van a tomar una decisión, ahora bien, se reúnen para ver definitivamente, escucharon a las dos partes, y ahora tienen que estudiar, revisar códigos, revisar leyes, revisar la constitución, sobre todo porque es precisamente un tribunal constitucional para decidir si es constitucional o inconstitucional la candidatura del doctor Leonel Fernández, sobre la cual se pronunció positivamente ya el Tribunal Superior Electoral. La gente estaba esperando en el día de hoy, déjenme decirles, no sé lo que va a ocurrir, no sé cuál puede ser el fallo de este tribunal constitucional en torno a dicha candidatura del doctor Leonel Fernández, pero cuando se reservan los fallos, déjenme decirles que no es buena noticia, no es buena noticia para el acusado, para el acusado nunca es buena noticia, al que le van a declarar que sí, como hizo el Tribunal Superior Electoral, lo resolverlo, no quiere decir que no pueda ser, pero es una mala señal desde ahora, ojalá que se resuelvan entre ellos, a mí me da lo mismo, yo no soy, ni voy a hacer campaña por el doctor Leonel Fernández, lo que se está estableciendo ahí es si la constitución precisamente establece que él tenga derecho y si no lo tiene, y todo ciudadano de la República Dominicana debe, bueno, pues recibir el mismo trato, recibir los mismos derechos que precisamente dicha constitución establece que está disponible, que son derechos de todos los dominicanos, y el doctor Leonel Fernández es un dominicano, por lo tanto, los derechos que tienen los demás, no le son ajenos, que cuando se va a pronunciar, cuando va a fallar el Tribunal Constitucional, eso no lo sabemos, pero mantienen en vilo, no a la población, porque eso no es un problema de la población, pero sí a los interesados, tanto al partido de la liberación dominicana, que no quiere que el doctor Leonel Fernández sea candidato fuera del PLD, al igual que al grupo del doctor Leonel Fernández, que lógicamente para poder establecer sus estrategias a seguir en lo que se refiere a su campaña presidencial, necesita lógicamente tener conocimiento de la decisión de dicho tribunal constitucional a ese respecto.